El control que yo tengo allá en la calle de la esquina 11 en Sánchez para allá. Esa es mi oficina, la calle. La calle. No, que si, Luis, no es la gente. Que Danilo, que Luis hicieron un acuerdo. Nadie está suelto. Oye, lo que le dijeron, Aria. El acuerdo de San Cristóbal, le llaman. ¿A qué? A los que hicieron de que Luis y Danilo Medina, en el entierro. No, Luis no hace acuerdo ahí. Dijo el pueblo, dice Radio Venga. No, crea que ese turquito, porque lo que pasó ahí no fue por el asunto de que dio un acuerdo, que déjalo en libertad. No, 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 eso es. Acuérdate quién es ese juez, cuándo entró y cuándo fue que lo nombraron, que tengo informaciones. Hola. Hola, David, buenas tardes, José, mi hermano, ¿cómo están ustedes? Bien. José, respondiendo al señor, el amigo mío que llama siempre primero. Mire, la justicia da inicio, las tentaciones del principio. ¿Por qué les dejan ese privilegio de soltarlo a ellos si ellos son unos presos comunes y sencillos, igual que cualquier otro? Eso no es privilegio, hermano. Eso es lo que garantiza la ley y el debido proceso. Eso no es privilegio para nadie. Hermano, la medida de coerción ya había finalizado de 18 meses. Tenían que buscar la forma de revisar y variarla. Y le dieron una prórroga de tres meses más. Por eso tienen 21 meses presos. ¿Qué no entiende de eso? Sí, José, pero eso es la justicia dominicana. No, 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 eso no es justicia. El primero tiene que instruirse para llamar a instruirse primero. No, eso no es justicia. No desacredite la justicia. Le estamos diciendo a los dominicanos, ni el Ministerio Público con eso nada tenía que ver. No. Ni eso significa que las pruebas que tienen, las 3.500 pruebas que tienen para esa operación pulpo, el Estado Dominicano, a través del Ministerio Público, no sirven, no, nada de eso. Eso no fue lo que se debatió ahí. Fue la medida de coerción que se debatió allí que ya había finalizado Claro, ya terminó el plazo, ya está bien ¡Hola! Ya había que tomar una decisión Aquí estamos, adelante Adelante, profe Por fin, Dios, se cumple lo que se ha venido diciendo constantemente Que estábamos en la justicia de Trujillo No en la justicia, sino en los pedimentos del Ministerio Público Todo es tránquenlo, 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 tránquenlo Al estilo el hombre aquel cuando va a la guerra Pero recuerden que son seis medidas que se pueden colocar Correcto Seis medidas Y la más grave es la de prisión La más gravosa es prisión Lo lamentable es Yo estudié Derecho junto con Jenny Berenice Y en nuestra época Una de las razones fundamentales Para estudiar el Derecho Era el gran congestionamiento Que tenía el sistema carcelario de la República Dominicana Correcto Y había más de un 70% de presos preventivos Y hoy la prevención Como medida cautelar La prisión Está por encima de todo Entonces como que se contradice Todo el proceso Después de una humanización El proceso de justicia Se retrocede Como que hemos caído Hemos caído en lo que es una superpoblación de las cárceles Hermano Entonces toda aquella inversión de la humanización Del proceso jurídico En República Dominicana Ha caído como en la nada Pero perdóname profesor En nada tiene que ver La variación de la medida No, no, no Con las pruebas Con las pruebas Y todo lo que ha presentado el Ministerio Público Eso está preestablecido En los artículos del Código de Procedimientos Penal Eso está claramente preestablecido Yo generalmente llamo ya Pero llamo para asuntos de educación Exactamente Tremendo Llama siempre Hermano Entonces tú estudiaste con Jenny Berenice Tú eres del mismo comité de base Del PLD Al cual ella pertenecía No, en la actualidad no Yo renuncié al PLD Desde el momento en que murió por inadito Profesor, profesor Aclare eso Porque usted dice que usted renunció Eso quiere decir que ella estaba En el comité de base del PLD Según lo que usted dice Ella perteneció al PLD siempre Espérese, déjame que él me responda Espérame Nunca estuvo en un comité de base Venlo ahí No me mancha Jenny Así no ¿Eh? Universitarios con Leonel Alrededor Del 1998 Más o menos Pero Jenny estuvo ahí Claro Sí Sí, ella fue parte Investíguen Pero que yo lo sé Yo no tengo que investigar Porque yo lo sé de primera mano Entonces, profesor Usted me está diciendo Espérese, espérese Profesor Apacito ¿Quién la llevó a ser fiscal de Sanciado? ¿Usted me está diciendo Que Jenny Berenice Tiene venas leonelistas? No, no, no ¿Qué perteneció? Ella perteneció En algún momento En algún momento Perteneció A un movimiento En apoyo al PLD Ahí fue que se formó Profesor Y la hicieron Fiscal de Santiago Y luego se la llevaron Para el distrito Profes, ya Déjelo así No le dé más No, pero déjamelo ahí No le dé más fiesta Déjelo así ¿Por qué tú me sacaste El profesor ¿Por qué sacaste Lo que tú querías Déjame lo quitar Y ahí No, así no Que león Todo el mundo lo sabe Que Jenny es de ahí Jenny es de la casa Pero le tiene a los PLD Y está preso Sí, pero se está bien Pero no Eso Eso no mancha en nada Su hoja de trabajo ¿Cómo que no? No Ahí el sentimiento se va Ella lo ha hecho De manera correcta El que Aguilucho Nunca en su vida Pasa a ser liceísta Miren, mejor quita el juego Eso es otra cosa Hola Habla Hola Dos cosas Yo ve a Ángel Ocua En una entrevista De boca Desesperado Hablando de que lo estaban chantajeando Sí, que ajá Que él estaba más o menos Que él está inocente Que eso es ilegal Mientras tanto hay dos empresas La de él y el hijo de él Que está metido en el lío ese De Dona Guerrero David Una pregunta Pero Leonel Hizo que el fiscal de él Retirara una querella Donde ya estaba en juicio de fondo Jugando a cuestiones de los cupones De De la cuestión de De comercio Del Bonogás De Bonogás Pero perdónenme Te voy a dar un detalle hermano De Ángel Ocua Te voy a dar un detalle Va a quedar callado Esta es la vez número ocho Que es involucrado En un expediente De desfalco Al estado dominicano En el gobierno de Hipólito Le pasó algo a él Claro Estaba en industria y comercio Era En industria y comercio Así mismo En industria y comercio Hipólito lo puso a manejar Se habló de un problema De más de 375 millones En ese tiempo Y se salió de abajo De las mellizas Porque Leonel Que necesitaba hacer un acuerdo Con el partido reformista Negoció Negoció Porque es un tipo brillante Para que lo sepan Es un loco viejo No porque para hacer Para hacer todo lo que le señalan No, no Y para salir De lo que lo señalan No de donde ha salido No de donde lo señalan De donde lo señalan Y porque no se puede decir Hola Habla Aló Diga Aló David José Si te escuchamos Yo ni sé Yo ni sé ni cómo decirle Pero lo voy a hablar tranquilo Con paciencia David José Mira José Un caso Tan blindado Y con tanta prueba ¿Por qué ellos dejaron Que se le pasara Tanto tiempo? Ese es el problema El problema no es No es que ellos Están sueltos El problema es Que ellos fueron culpables De que ellos estén sueltos Porque ellos permitieron Tanto tiempo Hermano Un caso obligado 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 Que tiene demasiadas pruebas Para irse a juicio de fondo Pero que van a ir al juicio Mi amor Hay 3.500 pruebas Para irse a juicio de fondo Esto que se conoció ahora Reiteramos Variación de medidas Es una variación de medidas No desinformes Por Dios No caiga en la trampa En los papagayos Que han comenzado A replicar Todo lo que le están diciendo No se ponga eso Así no Que eso es bien trabajado Por el ministerio público Hermano Usted se tranquilo ¡Hola! ¡Habla! ¿Estás ahí hermano? Buenas tardes Doctor Dipara Buenas tardes Mis apreciados amigos Buenas Cualquiera pensaría Y eso hace tiempo Que la justicia En este país Está diseñada Solo para los pobres Porque con esos fiscales De Danilo Y los jueces De Leonel No esperen Que haya condena ¡Doctor! Pero una pregunta ¿Le puedo enriquecer algo Antes de que usted Vaya a hacer la pregunta Y termine de O sea Concluya la intervención Dele El juez Que varió la medida Es juez Desde el año 2017 Danilo Medina Presidente Sí La justicia independiente Me están hablando Ese señor Entró a la corte de justicia En el 2007 En el gobierno De Leonel Fernández ¿Quiere decir que fue el PLD? Porque el último No, no Yo no sé Yo no Yo no puedo hablar Yo no puedo Hablar de eso Es un juez joven Yo solamente estoy Atiendo lo mismo Que usted me hizo con Jenny Pero siga hablando Tú estás confirmando Lo que yo firmé Tú estás confirmando Lo que yo firmé Sí Que la justicia no firme Yo le voy a hacer Esta preguntita A los jueces ¿Por qué ellos Aplazan una causa Para dentro de dos O tres meses? ¿Por qué ellos no dicen Ah, usted necesita más tiempo O hay que aplazarla? La vamos a aplazar Por dos semanas Cuatro semanas Pero lo hacen adrede La ponen para dos o tres meses Para que se cumpla Los plazos Lo de la ordenanza legal De que al año y medio Si no se ha llegado Al juicio preliminar Hay que darle pasera Tenga que variar la medida Sí No se ha llegado